La gente me suele preguntar cómo te va en la vida, cómo te trata la vida, cómo te va en las relaciones, cómo te va en el amor, en los estudios, en la universidad, cómo te va con la familia, cómo te va con tus amigos, cómo te va con todo... Yo te lo vengo hoy a resumir en un sencillo gesto.